A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 6 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el Sorteo El Motilón número 10.335. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olvide que en todos los puntos Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus residuos y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 7 1 4 5 Ganadores con el Superpleno 71.45 Ganadores con el Pleno 1.45 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden siempre jugar chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.